Hola a todos, en este nuevo vídeo voy a hablarles de las mentiras, eso que tantos quebraderos de cabeza da al que se siente engañado y tanta intranquilidad a veces al que las dice. Como sabemos, existen varios tipos de mentiras, están las mentiras blancas, mentiras que no duelen, que incluso se pueden decir para proteger el sentimiento, los sentimientos de los demás y por el contrario hay mentiras que duelen, que socavan la confianza entre dos personas. Todos hemos aprendido a mentir, es solo cuando la mentira deja de ser ocasional para convertirse en algo habitual o crónico, cuando debemos consultar con un profesional. La mentira también tiene su propia evolución dependiendo de la madurez y de la edad de los niños. Los niños de 2 a 5 años en ocasiones mienten para seguir viviendo sus propias fantasías y en otras veces mienten para protegerse cuando han hecho algo que saben que no le va a gustar al adulto, que va a enfadar a mamá o que va a enfadar a papá, etc. En este periodo no sirve de mucho acusarles, sino hacerles conscientes de los sentimientos que generan sus mentiras. Podemos incluso afrontarlas de forma indirecta diciendo algo como, alguien ha roto este juguete, ¿qué habrá pasado? De este modo sacaremos una confesión sin haberles culpabilizado directamente. Otros siempre negarán la evidencia directamente. Las mentiras de los preescolares pueden ser un puro juego o un deseo también de que la realidad sea otra, como por ejemplo cuando se inventan amigos imaginarios. Este tipo de mentiras no debe preocuparnos siempre y cuando veamos que el niño es feliz y que se relaciona de forma realista con las personas que son importantes para él. Cuando se trata de niños en edad escolar las mentiras a veces son menos frecuentes pero cuando las hay pues son más elaboradas. En este periodo los niños fundamentalmente mienten para protegerse de un posible castigo o para eludir sus responsabilidades. Por regla general ante la mentira es mejor entender que castigar. Que los niños guarden secretos o no nos digan la verdad siempre también es hasta cierto punto una señal de madurez porque los niños dejan de pensar de forma infantil que sus padres lo saben todo y se dan cuenta de que pueden ocultar cosas. Por lo tanto la frase típica de no no mi hijo nunca miente o nunca dice una mentira ya podemos ir desterrándola porque no es cierta. Cuando mienten acerca de sus obligaciones nos sentimos disgustados cuando descubrimos que la confianza que hemos puesto en ellos nos ha sido defraudada. Dicen que han hecho los deberes, no los han hecho, etc. Es mejor mostrar nuestro disgusto y decepción que castigar, aunque evidentemente apliquemos una consecuencia lógica. Insistir mucho sobre la falta de confianza, lo típico de no me fío más de ti, no te dejo ir a tal sitio porque no me fío de ti, no hace más que mermar todavía más la confianza. El niño que no se cree digno de confianza probablemente volverá a mentir, por lo contrario tenemos que darle pequeñas oportunidades para que pueda restablecer esa pérdida de confianza. Es mejor empezar conversando con él, aceptando su punto de vista, recogiendo lo que siente y desde esa confianza llevarle realmente a que nos muestre la sinceridad. En resumen, aquí van unas pequeñas pautas para afrontar la mentira. Cuidado con las mentiras piadosas, blancas, etc., como les llamemos, porque aunque se las expliquemos a los niños, a veces a los niños les cuesta entender esa distinción, no la ven de una forma tan clara. Además, un niño que está acostumbrado a oír mentiras es más susceptible de aprender a mentir sin despeinarse. Para que los niños no aprendan a mentir es conveniente no poner pretextos o excusas cuando no podemos o no queremos satisfacer sus deseos. Aquello de, es que no llevo dinero ahora cuando está pidiendo algo de forma insistente, no es tan buena idea. Aunque se trate de niños muy pequeños, debemos enseñarles a afrontar la frustración con honestidad y decirles que no, aunque se enfaden o nuestra negativa desencadene una rabieta. Cuando el niño reconoce haber dicho una mentira, aun a sabiendas de que va a tener consecuencias negativas para él, debemos alabar su honestidad y valentía y agradecerle también su sinceridad. Hay que dejarle claro que le queremos mucho y que el reconocimiento del error es la base siempre de una confianza mutua. Y si quiere que exista la sinceridad entre usted y su hijo, procure mantener una conexión emocional fuerte con él. De lo contrario, los niños mentirán y desconfiarán. Seamos nosotros mismos buenos modelos de honestidad, procurando ser nosotros mismos en todos los contextos y alejándonos del postureo. A partir de los 7 años, cuando los niños son más conscientes y reflexionan más, debemos enseñarles que la libertad y la responsabilidad de sus actos son dos conceptos que siempre van de la mano. Por último, añadir que si creemos que nuestro hijo no se relaciona con sinceridad con la familia ni fuera de ella, hay que mirar los sentimientos que hay siempre detrás de estas mentiras y consultar con un profesional si la mentira creemos que se está cronificando. Hasta aquí el vídeo de hoy y les espero próximamente con nuevos temas. Gracias.